Surco se pronunció luego de la violenta intervención que vimos a motociclistas, repartidores, estacionados en la avenida El Polo. Aseguran que los fiscalizadores han sido separados. El último lunes, 24 horas, difundió estas imágenes donde se ve el violento accionar de trabajadores de fiscalización del municipio de Surco. En el video se observa como los fiscalizadores le arrebatan su moto a un repartidor. También registra el momento donde la puerta de la furgoneta del municipio se abre y golpea a uno de los motociclistas. Incluso se observa la pierna de un fiscalizador golpeando a un motorizado. Luego de estos hechos, el municipio de Surco respondió mediante un comunicado informando que los protagonistas de este video han sido separados. Sin embargo, en el punto 2 del documento, aseguran que la patada del fiscalizador hacia el repartidor fue en defensa propia. Corresponde precisar que se trató de un acto de legítima defensa, ejercido ante una persona que venía persiguiéndolo, amenazándolo con el ademán de portar un arma de fuego. Para reforzar esta versión, el municipio nos envió estas imágenes. Nos encontramos en la puerta del centro comercial El Polo. Este es el lugar donde se registraron las imágenes de los fiscalizadores contra los repartidores que justamente son los que se estacionan en este lugar. Ellos piden que la municipalidad les indique dónde estacionarse, pues ese es un centro comercial y ellos hacen su trabajo desde este punto. Que hay maneras de poder informar que no se puede estacionar o algo. Igual nosotros nos estacionamos por minutos, no nos estacionamos todo el día. De quitarle la moto. Se llevan la moto, se la cargan la moto y se la llevan un camión y se la llevan sin informar, sin decir nada. En caso no permiten que se estacione, entonces que igual como los carros tienen estacionamiento, que también dan un estacionamiento para las motos. No sabemos dónde pararnos, no podemos estacionarnos allá adentro en el centro comercial. Las señoritas adentro del estacionamiento nos dicen que hay que estacionarnos adentro y la hora vale cuatro soles. Los transeúntes están a favor del ordenamiento de los repartidores, cuya presencia se ha extendido en los últimos días. No me parece bien, yo creo que está bien que pongan un poco de orden aquí en el distrito, ¿no? Vemos que hay mucha informalidad y a veces obstaculizan la salida de lugares públicos. Las imágenes también se ve que los golpean, que se llevan su moto, ¿eso qué les parece? No, tampoco tienen que abusar, no, no, no. Si se reglamenta bien y se les da las instrucciones claras, todos deben cumplir su parte, ¿no? Tanto los fiscalizadores como los repartidores, ¿no? Para no incomodar a nadie. El municipio de Surco aseguró que condena los actos de violencia innecesarios, comprometiéndose a rediseñar sus protocolos de intervención ante la difusión de estas imágenes.